Amigos del Periódico El Norte, el día de hoy nos encontramos en el Polideportivo de los Tigres con un invitadazo de lujo, Fernando Gorriarán, refuerzo estelar de los Tigres para el clausuro 2023. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy bien, muy feliz de poder estar acá y bueno, contento y con ansia de que empiece todo. Perfecto, Fernando, para empezar me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste Tigres? Recuerdo que en tu llegada nos comentaste precisamente que en este club tú puedes conseguir esos retos personales que te has propuesto. ¿Cuáles son esos retos? ¿Por qué te convenció Tigres, el proyecto Coca? ¿Qué fue lo que involucró tu llegada a los Tigres? Todo, todo, la verdad que todo tuvo que ver. Lo que es el club en México, es un equipo grande, la clase de jugadores que hay acá, la afición, todo, todo, creo que la idea de Diego también, todo tuvo que ver y bueno, creo que me van a ayudar a mí en lo individual y obviamente espero poder también yo ayudar al equipo y al club en lograr cosas importantes. En lo personal, ¿qué es lo que buscas? ¿Un título, dejar huella en el club? Sí, sin duda, eso es algo lógico, el poder salir campeón. Creo que venga un club que tiene la obligación de siempre ganar, eso es algo muy lindo, el poder jugar todos los fines de semana con esa presión, creo que es algo importante, sé a la institución que vengo, la clase de jugadores que tengo al lado y obviamente que es una obligación el pelear hasta el final y estar lo más arriba posible. Antes o en los torneos anteriores en la Liga MX, después de tu llegada al Santos Laguna, te empezaste a convertir en un elemento codiciado que también varios clubes intentaron ficharte. ¿Por qué Tigres? ¿Por qué por encima de todos los otros clubes se sonó por ahí América, incluso mucha gente decía Rayados que es el club que está aquí enfrente? ¿Por qué elegir Tigres y si también hubo negociaciones con otros clubes antes de venir para acá, para Monterrey? Porque fue el equipo que me llamó y me dijo que sí me quería a mí en lo personal, hablé con Diego, hablé también con Mauricio, entonces esa muestra de cariño a la gente, por redes sociales, la verdad que ya no era jugador del club y me expresaba mucho cariño, entonces creo que fue un cómulo de cosas que me hicieron decidir y obviamente que estoy muy feliz y espero devolver todo ese cariño adentro de la cancha. En estas semanas que ya has entrenado con el equipo, ya has platicado con la mayoría del plantel, ya has entrenado con Diego Coca, pero principalmente los líderes, este club es de muchos líderes, por Estana Huel Guzmán, Estander Pierre Guignac, Rafael Carioca, Guido Pizarro, ¿qué has platicado con ellos? Nada, la verdad que son como les digo grandes figuras, los respeto mucho, la verdad que me baso mucho en ellos también, son referentes para mí, entonces que esté tranquilo, siempre le dije vengo a aportar del lugar que me toque, sea cual sea, así que bueno, tratar de aportar mi granito de arena para que al club le vaya bien. Precisamente en Santos tú eras uno de los líderes del vestidor y ahora te topas con gente que está a la cabeza del equipo, ¿cómo es convivir en ese sentido? Nada, lo pasé mucho tiempo cuando debuté, la verdad que siempre me gusta aprender, en Santos quizás como lo decís tú, era un líder, pero siempre aprendía, entonces el poder estar también con gente así importante es algo lindo, como lo dije anteriormente, son jugadores de clase A y para mí es un placer y un orgullo el poder compartir cancho con ellos. Precisamente de los líderes que hay en el plantel está Guido Pizarro, está Rafael Carioca, que son posiciones en donde tú vas a competir por un puesto, ¿te ves jugando con ellos juntos o cómo crees que pueda funcionar esta competencia a lo largo del torneo? Nada, esa va a ser decisión del profe siempre, obviamente como lo dije anterior, vengo a aportar el lugar que me toque, la verdad que va a ser una linda competencia porque sabemos la clase de jugadores que son los dos y todos los que hay también en el resto del medio, entonces va a ser algo lindo para, bueno, al que le toque jugar que suba el nivel porque sabe que el que viene atrás también va a querer jugar. Precisamente aquí en la ciudad tenemos otro club que es Rayados y por ahí viendo a las personas con las que convives en Instagram, con las que convives en redes, por ahí está Rogelio Funemori, por ahí también está Rodrigo Aguirre, varios jugadores a los que tú sigues también, ¿cómo es la convivencia con ellos? Y ahora, precisamente, ¿cómo va a ser la convivencia como rivales de la ciudad? Normal, la verdad que yo tengo mucho respeto por el club, pero hoy estoy defendiendo a Tigres, la verdad para mí Tigres es el equipo más importante de México, somos los mejores y bueno, obviamente que ese va a ser el partido más importante del año y lo vamos a tener que ganar. Por ahí platicaste con ellos al respecto de tu llegada de Tigres, les habías comentado principalmente por la rivalidad que se vive aquí en Monterrey. No, con el único que hablo es con Rodrigo, pues bueno, tenemos un acercamiento familiar también, él es mi concuñado, entonces tengo más relación con él, pero bueno, dentro de la cancha después queda todo de lado, entonces yo lo dije siempre, hoy defiendo a Tigres y ese partido es el más importante del año y es el que tenemos que ganar. Cambiándote el tema, Fernando, me gustaría saber, hoy acabé de terminar el Mundial de Qatar 2022, pero ¿qué tan complicado fue para ti no quedar en la lista final de Uruguay? ¿Fue un golpe para ti en lo particular? Sí, la verdad que tuve la esperanza hasta el último momento de poder ir, pero bueno, también es un orgullo el poder estar en una lista, en una prelista de un Mundial, el poder entrenar hasta el último momento, eso fue algo muy positivo que no todo el mundo tiene la posibilidad, entonces más lo veo por ese lado de lo positivo, más que lo negativo de quedar afuera. Precisamente Tigres es un club que en los últimos 10, 15 años se ha caracterizado por levantar títulos, por estar en el plano internacional, recientemente llegó a la final del Mundial de Clubes, ¿es esta una vitrina para ti? ¿Todavía tienes ese sueño de brincar todavía más alto? No, como lo dije anteriormente, la verdad mi idea es quedarme muchos años acá, la verdad que hace poco llegué y ya me siento parte de acá, muy cómodo, la gente me trata muy bien, me da mucho cariño a mí, a mi familia, entonces espero en mucho tiempo también poder devolverles eso que me dan a mí con títulos y con rendimiento dentro de la cancha. Eres oriundo de Montevideo, Uruguay, aquí hay varios jugadores que pasaron por aquí, recientemente Leo Fernández, ahorita está Nico López que también es de esa ciudad, pero hace años en los primeros inicios del club ha habido dos personas importantes, que es Walter Mantegaza que anotó gol en el primer título, de Tigres y también está Carlos Miloc, el tanque, son dos históricos de aquí, pues prácticamente por esa ciudad, por el arraigo que incluso hay de los jugadores uruguayos que vienen aquí a Tigres, pues será importante también emular esa historia, ¿no? Sí, la verdad que no he tenido posibilidad de hablar con muchos, hablé con Nico nomás por el acercamiento que tenemos de selección y por ser uruguayos, pero sí, la verdad que es un paso muy importante en mi carrera, ojalá que pueda quedarme muchos años acá y que el día que me toque irme la gente y el club me recuerden de buena manera, creo que eso es algo muy lindo para un jugador. Hablando acerca de tus orígenes, Fernando, si me pudieras explicar cómo fue tu acercamiento con el fútbol, cómo se da esa relación que tienes tú con el balón que te lleva al fútbol profesional rápidamente. A los nueve meses de haber nacido, mi hermano ya me tenía jugando en la calle Agupa, entonces creo que ya es de familia, ya sin poder caminar ya estaba jugando con mis hermanos, entonces creo que viene más de familia y bueno, también se lo debo mucho a ellos. ¿Quién te inspira o cuál fue tu ídolo de joven para llegar ahorita al fútbol profesional? Mi papá y mi hermano mayor, son los que siempre estuvieron conmigo y bueno, hoy también les debo mucho a ellos y a mi otro hermano y a mi madre también. ¿Y del fútbol profesional, algún jugador en especial? Y me gustaba mucho Iniesta, Xavi, el Barcelona del 2009, creo que era una locura y a todo el mundo le gustaba. Perfecto, para devolver al tema de tu experiencia en el fútbol mexicano, llegas a Santos en 2019, ¿cómo consideras tu etapa en Santos? Que, insisto, por ahí te convertiste en uno de los elementos de mayor renombre de ese plantel. No, muy positivo, la verdad que me fue muy bien. Obviamente que me faltó esa cuota quizás de poder conseguir algo con el club, que los méritos los hicimos, pero bueno, me voy tranquilo porque en cada partido, en cada entrenamiento siempre di todo de mí, cómo me caracteriza y bueno, si las cosas no se dieron fue por algo y bueno, hoy tengo una nueva etapa en mi carrera que ojalá que pueda conseguir las cosas importantes. Precisamente como Guerrero, tuviste la oportunidad de venir aquí al estadio universitario, ¿qué te parece el estadio, la gente, la vibra que hay, incluso hay aquí dentro del club de San Nicolás que por ahí se menciona que es una de las mejores aficiones de México? Sí, sí, no hay cancha que se compare. Creo que era el mejor partido del año el poder venir acá, el ver a la gente. Obviamente que teniéndola en contra no es lindo, pero bueno, hoy me toca tenerla de mi lado y bueno, va a ser un plus para también poder rendirla al máximo. Para concluir, Fernando, me gustaría saber qué es lo que puede esperar la gente de ti. En lo particular hay mucha expectativa en tu fichaje. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de ti? Y en el aspecto personal también, ¿qué es lo que te ilusiona llegar a este club? Tienes una liga cuando fuiste a un club de Europa y hoy también podría convertirse en ese reto, en lo particular, más que nada en una afición que ya tiene un buen tiempo, que no tiene esa virtud de tener un campeonato local. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de ti? ¿Cuáles son tus retos personales? No, obviamente que voy a dejar todo dentro de la cancha, eso la gente lo sabe, porque me vio ya hace tres años y medio juego acá, entonces mi manera de jugar no va a cambiar. Ojalá que la gente se siente identificada también conmigo, creo que eso es parte de esto, que la gente disfrute también de verme jugar, de verme a mí, de ver al equipo obviamente, y bueno, ojalá que como lo dije pueda devolverle con título a la gente todo el cariño que me están dando, a mí, a mi familia, creo que eso es muy importante, lo valoro mucho y bueno, voy a estar eternamente agradecido con la gente de Tigres. Perfecto, muchísimas gracias Fernando, y esta fue la entrevista con el refuerzo estelar de Tigres, Fernando Borriarán, muchísimas gracias a todos nuestros lectores del Norte, sigan al pendiente para más información en elnorte.com y cancha.com.